El tema que más nos ha preocupado a nosotros, como candidato a la presidencia municipal, mi síndico y toda la planilla, es cómo le vamos a entrar a la obra pública. Cómo la vamos a cuidar, porque también nos la tienen secuestrada. Dicen que vale 10 millones una obra, se nos echan a la bolsa y se gastan dos. No se vale. Claro que es cierto, entonces vamos a adquirir el compromiso de entrarle con fe. Lo último que no podemos perder los aboyenses es la fe. Nos vamos a poner de acuerdo también con los señores cura de todo el municipio. ¿Para qué nos vamos a poner de acuerdo con ellos? Para que nos permitan interactuar los jóvenes universitarios con los jóvenes que forman grupos en esas iglesias, en esas parroquias. Nosotros sí lo vamos a hacer, porque ese puede ser un lugar de esparcimiento, un lugar de crecimiento físico, emocional, espiritual y moralmente. Solo así tendremos jóvenes preparados, jóvenes comprometidos con el desarrollo social de este pueblo que se llama Tahuayo. Estamos tan benditos que ya está el sol se escondió. Dios está con nosotros y si está haciendo calor y mi reconocimiento para los que están pegándole al sol. Pero mira, esto no es una casualidad. Esto quiere decir que estamos bien benditos. Y que vamos a ganar, no se les olvide que lo último que podemos perder es la fe. Si tenemos fe, nosotros vamos a ganar el 13 de noviembre. La presidencia municipal, la diputación y la gobernatura de Michoacán. ¿Ya se cansaron o no les seguimos? Yo ya... Yo no me voy a cansar de aquí hasta el 13 de noviembre y luego me voy a ir a la playa a descansar para venir con las pilas bien puestas y ser un buen servidor público. El presidente municipal no es más que un servidor público. Y se manda, ¿saben cómo? Con el ejemplo. Yo soy el primero en ponerme a trabajar para que ustedes puedan decir... ¡El ministro presidente se ve, se siente, el ministro presidente! No se me vayan a calentar mucho las gargatas porque todavía tenemos otros dos míticos. Bueno, como les digo, vamos a recorrer todo Zahuayo y todo el municipio, las comunidades. Vamos a ir casa por casa a invitar a la gente a que se sume a este proyecto. De una vez les informo de lo que tendremos todo el día de hoy. Ah, por cierto, no nos querían prestar la plaza. La plaza es del pueblo, no es de ningún particular, es el del pueblo. Vamos a estar después de aquí a las 7.30 de la noche, ahí en mi casa adoptiva. Yo les digo a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, yo soy hijo del patrón Santiago y adoptado por San Felipe de Jesús. Ahí tengo 20 años trabajando en la parroquia, con mis grupos, así como Espacio Musical, con mis amigos, haciendo un equipo responsable de trabajo. Ahí vamos a estar a las 7.30. ¿Qué pasó, Juanito? Ah, un saludo para la original banda Zahuayo. Párate pues, Juanito, no te vemos, a ver. Ah, Juanito. Ah, que está ya parito, por eso le digo que se pare. Bueno, Juanito, por supuesto, mi agradecimiento a todos los grupos que hemos pasado por esa fiesta patronal. Entonces, a las 7.30, ahí vamos a estar en el parque de San Felipe de Jesús, por supuesto, dando nuestro punto de vista. Y también, ahí va a estar el ambiente de la original banda Zahuayo. Échense una viana, no se dan, güeyes. ¡Gracias!